Quisiéramos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible. Fueron parte de las declaraciones del mandatario Daniel Ortega en el más reciente discurso, donde además descartó un diálogo con la nación norteamericana. Vean que al imperialismo no se le puede creer un tantito así, ni un tantito así, porque te acaba, te acaba. Y nosotros sí, quisiéramos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero es imposible. De aquí nunca ha habido una sola agresión contra Estados Unidos. Y ya con esto, querido hermano, les respondo porque... No hay diálogo, es imposible diálogo, es imposible. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga en el cuello. Sí. 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 En este mismo acto condecoraron al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, con orden a Augusto Sandino en su máximo grado batalla de San Jacinto. Daniel le dice tío Ralph, todavía no sé por qué, pero es el tío Ralph. Ralph González, incansable luchador antiimperialista que ha dedicado su vida a la paz, a favor de la paz, a trabajar por la paz, la unidad, la integración y la prosperidad, por la felicidad de nuestra América Latina y caribeña. Acepto con gran humildad esta distinción y en representación de todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica y el Caribe, con quienes he estado trabajando por más de 50 años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.